Hola, mi nombre es Pedro Ián, yo soy parte de Huerta en Casa, somos un emprendimiento que nos dedicamos a hacer huertas en hogares, colegios, empresas. También estamos incursionando en el compostaje de hogar. Y bueno, yo participé en el programa Wildlife en el año 2017, viajé a Estados Unidos, en donde estuve en San Diego. Es un lugar que fue muy bien elegido por todo lo que estaba creciendo allá en lo que es la movida de alimentos y productos orgánicos y de huerta orgánica. Pudimos sacar muchas herramientas de ahí. Y bueno, en toda esta época de cuarentena, COVID-19 y demás, recordé, estando allá, que las conferencias online y los talleres online eran muy comunes. Estaba como en auge. Y empezamos a incursionar en los talleres online y tuvimos muy buena repercusión. Si bien extrañamos, obviamente, lo que era el contacto o la participación presencial de las personas, los talleres online nos permitieron un mayor alcance. Por primera vez estuvimos en contacto en nuestros talleres y cursos con gente del interior del Uruguay. Últimamente hicimos uno gratis por el Día del Medio Ambiente, el viernes pasado. Y hubo gente de California, Polonia, Bolivia y Argentina. Entonces, la verdad que estamos muy felices con la herramienta. Si bien tiene sus desventajas, como decía ahora, que no tiene esa parte presencial, que es muy linda también, muy humana. La parte, lo que es alcance, hemos tenido un gran alcance y la verdad que estamos súper felices. Nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. En Instagram estamos como Quiero Huerta en Casa, en Facebook Huerta en Casa Uruguay. O si no, por nuestro sitio web www.huertancasa.com.uy Donde ahí publicamos toda nuestra información respecto a talleres, cursos y demás. Son más que bienvenidos. Los esperamos a disfrutar de estos talleres de huerta orgánica y de ver mi compostaje uruguayo. ¡Gracias!